El ProEmplear es una herramienta para dar respuesta a los nuevos desafíos del empleo. Y la pregunta entonces es cuáles son estos desafíos y las respuestas. Nosotros entendemos que tal como ha sido la práctica, tal como ha sido la política que ha impulsado nuestro gobierno desde el mayo del 2003, la cuestión del empleo, la cuestión del trabajo está en la centralidad absoluta de las políticas públicas. Por eso lo que buscamos es proteger los puestos de trabajo, mantener los niveles de empleo que hoy existen, promover la creación del empleo registrado y facilitar la inserción laboral. La política de formación profesional incrementa la inserción en el empleo. El programa de inserción laboral, que es uno de los que hemos hablado hoy aquí, logra cuadruplicar las posibilidades de los desocupados de conseguir trabajo. La política de entrenamiento, de la que hablábamos también antes, por tiempo limitado actúa como una experiencia laboral en la empresa y también logra incrementar las posibilidades de que los jóvenes accedan a su primer empleo. Esta evaluación de la experiencia es lo que nos ha llevado a poner en marcha esta política en defensa del empleo y del trabajo registrado.